Pongan atención señores a esto que voy a contar Otro corrido, otra historia que les quiero relatar De carreras de caballos que en Sonora no hay igual De clase y de sangre fina, muy ligera y muy bonita Como han ganado carreras las patas de la papita Ya la ha ganado a la mami, también a la Manuelita Tiene fama de ligera las pruebas, ya las ha dado Pregúntenle a la pulsera en qué forma le ha ganado En el carril de Hermosillo ha quedado comprobado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Está bien? ¡Bien! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te fuiste niño, te fuiste! ¡Aquí a la chapa que nos canta el país! ¡Pregúnenle a las caras, sal Pixa! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Era aquí! Fue la puesta niña! Te fuiste! A que le echa para que nos alcanzan güey! Fue! Fue! Te fuiste niño! Te fuiste! A que le echa para que nos alcanza güey! No, no! No! ¡Fue! Te fuiste niña! Te fuiste! A que le echa para que nos alcanza güey! Una niña... Una niña... un poquito para allá ya vienen las moras el día 9 de junio mucha gente se dio cita por percorrer a la yegua a esa mentada papita en duelo contra el kuruskis al cual blanqueo la yeguita se habló mucho de un caballo con fama de correlón de la cuadra la florida el fiscal se presentó y en trescientas treinta yardas con la yegua se amarró el día 23 de junio que bien recuerdo ese día cuando se abrieron las puertas la gente no lo creía volvió a ganar la papita final de fotografía su dueño gerardo cons en la potranca confiado y jaime peligro lópez otro gallito jugado en el lomo de la yegua siempre al triunfo la ha llevado vuela vuela palomita no te canses de volar allá en san pedro el saucito en la cuadra con cesta descansando la yegua que la historia va a quedar chac roja ¡ithas la i van rosmoda i me i i